HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos saludar al pequeñito de la casa, el pequeño Santiago Carrasco. Te saluda tus padres, tus tías, tu hermana, tus primos, tus abuelos y toda la familia. Te desean, Santi, un feliz cumpleaños. Este saludo va con mucho amor y cariño hasta la colonia Flor del Campo. Felicidades, Santiago, y a comer pastel, se ha dicho. Que la pase de lo mejor en sus 52 años de edad, le deseamos al jefe de la casa. Él es Don Mario Hernández, lo saluda a su esposa, sus hijos, su nieta y toda la familia. Le desean que Dios lo llene de mucha salud, paz y amor. Este saludo va hasta la colonia 21 de febrero. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, la guapa Maverick. Hoy que celebras tus 18 años, te felicitamos de parte de toda tu familia y amigos. El pequeño Gustavo Joshua Guzmán López hoy celebra su primer añito de edad. Te saluda tu mami, tu papi y toda tu familia. Hoy celebra sus cuatro añitos de edad el pequeño Caled Fernando Valladares. Te saluda tu mami, tu papi y toda la familia Valladares. Te deseamos que Dios conceda todos los anhelos de tu corazón. La princesita Scarlett Juliet Ponce está de fiesta. Te saluda tu mamá, tu abuela y todos tus seres queridos. Que la pase de lo mejor en este día tan especial, le deseamos a la pequeñita Dana Valeria Lías Molina. Te felicitamos de parte de tu hermanito y toda la familia Molina Zavillón. En especial tu papi y tu mami te desean un feliz cumpleaños. Muchas felicitaciones para la consentida de la familia Polanco. Ella es la pequeña Vivian Nicole. Te deseamos hermoso un feliz cumpleaños. Este saludo va hasta la esperanza en San Jerónimo. Muchas felicidades para esta muñeca hermosa por celebrar dos añitos de edad. Saludamos a Nathalie Lisette Tomé Rivera. De parte de tu abuela y toda la familia te deseamos que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría. El pequeño Roger Cruz está de fiesta. Te saluda tu mamá Carla y toda la familia. Te deseamos Roger que cumplas muchos años más. Queremos saludar por celebrar seis añitos de edad al consentido de la casa. El pequeño Antoni Joan Madrid hasta San Pedro Sula te saludan tus padres y todos tus seres queridos. Muchas felicidades. Le deseamos a Don Manuel Domínguez de parte de su esposa que lo ama con todo el corazón. Sus hijos y nietos le deseamos que cumpla muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.